En vídeos anteriores hemos mencionado algunas culturas prehistóricas. Hemos incluso mencionado como algunas de estas culturas llegaron a construir unas primeras fortalezas. E incluso hemos visto como algunas de estas culturas prehistóricas llegaron a formar sociedades, a construir unas primeras ciudades y como estas sociedades o culturas llegaron a durar hasta época histórica. Pues bien, hoy conoceremos un poquito más en detalle una de estas culturas prehistóricas. Una cultura que floreció en la isla de Cerdeña durante toda la edad del bronce y los inicios de la edad del hierro. Que dejaron como legado una huella arquitectónica impresionante que perduró tras la llegada y la ocupación de otros pueblos. Perduró hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la cultura nurágica. En la isla de Cerdeña, entre el III y el II milenio antes de nuestra era, empezó lo que los prehistoriadores o proto-historiadores llaman la etapa pre-nurágica. En esta etapa los poblados sardos empezaron a dotar de estructuras defensivas a sus asentamientos. Pero la cosa no pasó de ahí. Estas culturas pre-nurágicas tenían clara influencia corsa y se caracterizaban por construcciones megalíticas, aunque eran construcciones megalíticas mucho más modestas que las que estaban por venir. Será hacia alrededor del año 1600 antes de nuestra era, cuando se considera que da comienzo como tal la cultura nurágica propiamente dicha. Y se calcula que durante esta etapa se construyeron alrededor de 800 nuragas o más en toda la isla de Cerdeña. Se trata de construcciones de piedra, de grandes construcciones de piedra, de grandes dimensiones, que consisten en una o varias torres, torres troncocónicas, que son de altura variable, algunas llegaron a ser verdaderamente impresionantes, y que estaban cubiertas por una falsa cúpula. Estas nuragas podían ser simples, podían aparecer aisladas, pero con el paso del tiempo se fueron complicando un poco más. Aparecían varias nuragas conectadas, e incluso se llegaron a rodear de sistemas de muros que encerraban viviendas que también estaban construidas de la misma manera, viviendas de planta circular construidas en piedra. Las nuragas simples eran una construcción muy sencilla, con forma de torre de planta circular, y la piedra que se usaba por su construcción eran piedras calcáreas como la caliza, o basalto, o granito. Las piedras de la parte superior de la torre eran más pequeñas y más precisas para evitar que se desplomara o que se erosionase la torre, mientras que las piedras de la base eran bastante más grandes, eran enormes. Estas nuragas simples dieron lugar a nuragas compuestas, que aparecen a partir de alrededor del año 1200 a.n. Básicamente, a una nuraga preexistente se le adosaban otras torres, creando una estructura más compleja o alargada, en ocasiones pentagonal o triangular, con conexión entre estas nuragas. A veces en los espacios vacíos entre estas nuragas se creaban patios interiores, y estos patios y cada una de las torres estaban conectadas por corredores. Y en algunos casos se levantaban muros exteriores, en algunos casos también unidos a otras torres nuevas. De manera que podían llegar a asemejarse a una especie de fortaleza medieval, solo que prehistórica. Gracias a décadas de investigación de estas culturas nuragicas, se puede decir que estaban constituidas en una especie de ciudades-estado, que eran como semidependientes, unidas de alguna manera en alguna especie de confederación. Y esto, que sean ciudades-estado y en cierta manera independientes, marca el posible uso que se le daba a estas grandes torres, a estas nuragas. Una posibilidad, la primera que se te ocurre y una de las que se ha barajado, es que tuviera una función defensiva y militar, que fuese para controlar desde esta torre el propio poblado o el territorio. Hasta la década de 1970 se barajaba como muy probable que las nuragas fueran como tal la residencia del jefe del poblado. Pero desde entonces se ha ampliado mucho la mira y se hablan de muchas funciones. Incluso se habla de función múltiple y que estas funciones, cada una de ellas, no tendría por qué excluir a otras. Por ejemplo, se les ha considerado una función religiosa y que por lo tanto las nuragas simples habrían sido en su momento los primeros templos de la isla. Habrían sido un lugar de culto a los dioses o un espacio sagrado de culto a las aguas o a la naturaleza. Incluso se ha hablado de que pudieron ser en su momento tumbas monumentales, pero también usos incluso más pragmáticos y menos místicos como que fuesen algunos de ellos almacenes de víveres. A favor de la hipótesis que lo relaciona más con una función religiosa o mística, está el hecho de que no parecen haber construcciones de carácter religioso durante los primeros siglos de esta civilización, más allá de las llamadas tumbas de gigantes. Pero bueno, la investigación sí. De entre todas estas espectaculares fortalezas prehistóricas, su nuraghi en la localidad de Baru Mini fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los sardos de la cultura nuragica fueron un pueblo de guerreros y navegantes. Y por supuesto, comerciantes. De hecho, sabemos que los sardos comerciaban con otros pueblos mediterráneos. Su cultura ha producido y nos ha dejado más legado que los impresionantes complejos nuragicos. Por ejemplo, la misteriosa aldea de Tiscali, las también enigmáticas tumbas de los gigantes, las particulares estatuillas de bronce típicas del periodo nurágico, o las espectaculares estatuas de los gigantes del monte Pratma, que fueron halladas en 1974, que miden más de dos metros, y que no se sabe con certeza qué representan, si dioses o héroes, o a saber qué. A partir del año 900 antes de nuestra era aproximadamente, los fenicios se establecen colonias en las costas de Cerdeña, ya que Cerdeña es un lugar estratégico de paso por todo el Mediterráneo, y deseaban tener estos puertos y estas colonias en medio de sus rutas comerciales. También llegaron a Cerdeña los cartagineses, en el año 540 antes de nuestra era, con interés de conquistarla, pero encontraron una resistencia nativa muy fuerte y no pudo ser. Fue tras la Primera Guerra Púnica que Roma pasó a controlar Córcega y Cerdeña, y por lo tanto, en el año 238 antes de nuestra era, las incorpora como provincia romana. Sabemos por historiadores romanos como Estrabón, que los nuragas y los sardos con su cultura nurágica sobreviven en el interior de la isla, al menos hasta tiempos imperiales. Hasta que, eventualmente, la cultura nurágica también se fundió con las costumbres romanas. Y es que, como podéis comprobar con este y otros ejemplos que hemos visto, no es fácil diferenciar un límite entre culturas de la edad de los metales y las primeras culturas de época histórica, sino que, en ocasiones, culturas que deberíamos considerarlas como culturas prehistóricas o proto-históricas, sin sufrir especialmente cambios en su forma de vida o en su estructura, empiezan a desarrollar cierta notación, cierta escritura. Y otras veces, culturas que están plenamente inmersas en la edad del hierro, contactan o tienen trato directo o incluso chocan de frente con culturas que ya están bien inmersas en la historia escrita. Por lo tanto, el choque o el encuentro entre estas culturas de la edad del hierro y entre las primeras culturas antiguas de época ya escrita es bastante habitual en este momento del que estamos hablando. Y nada, si nos acompañáis, podremos seguir indagando en estos temas. Así que, para no perderos ningún vídeo de los que estamos preparando, lo primero, darle a suscribir a este canal. En segundo lugar, darle al botoncito de la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos nuevos que vayamos subiendo. Y en tercer lugar, seguidnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palark. Y por cierto, no os olvidéis de pasaros por la página web de la Fundación Palark, donde encontraréis las últimas noticias, tanto de arqueología como de paleontología humana. Y nada más, os invitamos a que nos sigáis acompañando en este apasionante viaje por la historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.